Hola que tal amigos como están? Los saluda Carlos Rodiles de Smart Capital Real Estate para continuar con el tema de la semana pasada que es como aumentar el valor a tu hogar parte 2, en la semana pasada vimos los principios de valor de los bienes raíces y también analizamos, concluimos que puedes hacerle mejoras a tu hogar pero no puedes aumentar el valor a tu zona, por eso es importante hacer un análisis del valor de tu zona para que tu plan de remodelación vaya en armonía con los valores de la zona y ahora si pasemos a hacer un plan estratégico de remodelación a tu casa para que le agregues valor a la misma y tengas mejor calidad de vida con tu familia de las adecuaciones que vale la pena realizar es primeramente la cocina que para muchas personas es el corazón de un hogar cualquier adecuación, remodelación, renovación que le hagas a tu cocina seguramente vas a recuperar esa inversión por otro lado también hay que analizar los baños por ejemplo si tu casa solamente cuenta con un baño agregarle un baño adicional a tu casa también vas a recuperar esa inversión también por otro lado es agregar un cuarto adicional y es que agregarle metros cuadrados a tu vivienda va a depender de los acabados que tu le pongas a ese cuarto adicional considera mucho los closet y partes donde puedas guardar cosas porque si en un futuro tu deseas vender tu casa considera que la mujer es la que mayor peso de compra tiene en una vivienda y les voy a comentar un dato curioso porque las mujeres tienen esa programación por acumular cosas ellas les encanta ir de shopping, les encanta ir de compras o que mujer no le encanta ir de compras porque desde hace miles de años cuando el hombre salía a cazar mamuts e iba por los alimentos pues la mujer se quedaba cuidando a sus críos ella tenía que acumular frutos, tenía que acumular alimentos porque si no podía morirse ella y sus críos era incierto cuando iba a regresar el hombre con los alimentos por eso se hizo recolectora, por eso se hizo acumuladora ahora en la actualidad pues el hombre no sale a cazar mamut pero quien ha escuchado que dice que sale a corretear la chuleta cuando sale a trabajar, sale a corretear los cheques todavía sigue siendo preponderantemente el proveedor de una familia y por otro lado la mujer pues no está recolectando frutos pero le encanta ir de compras jamás van a ser suficiente pues los zapatos jamás van a ser suficiente la ropa que ya tienen y quien está casado con una mujer sabe que que pues los clóset, ellas se apoderan de los clóset y el hombre se queda con un pedacito y la mujer abarca todos los clóset entonces cuando una mujer ve una vivienda, una casa que tiene esos clóset donde guardar todas sus cosas que ella quiere pues cumple con un grado de satisfacción enormemente de forma inconsciente y por último sería el mantenimiento básico que muchos dueños no le hacen el mantenimiento básico a sus casas y por ejemplo cuando en algunas ocasiones me han dado vender sus propiedades pues hasta un 20% pierden el valor por no tener ese mantenimiento a diferencia de que si se le arregla algunas tuberías la instalación eléctrica pues que a veces no funciona una lámpara o que alguna pared está agrietada o definitivamente las paredes ocupan pintarse el piso que no está en buenas condiciones pues el drenaje, coladeras, etc. ahí pierde valor tu casa si la mantienes, mantienes con eso, con limpia, estable la casa que esté funcional le estás agregando valor a la misma por lo menos no pierde su valor entonces les voy a pedir un favor háganme sus comentarios en este video me interesa saber sus opiniones de antemano les agradezco por compartirlo y suscribirse en el canal de YouTube la siguiente semana les voy a compartir un video para explicarles cómo adquirir propiedades ejidales ya que muchas personas se han metido en problemas por comprar ese tipo de propiedades les mando un cordial saludo que estén excelentemente hasta la próxima